Pero, todo listo en la presencia de César Juárez, sonido fantasma, hoy mi compadre Fantoche en la Fuerza F, gracias por habernos invitado. Vamos a iniciarnos a saludar a todas las chicas guapas que están presentes, a Microfirmaciones García, Microfirmaciones Esperma. Pero, todo listo en la presencia de César Juárez, sonido fantasma, hoy mi compadre Fantoche en la Fuerza F, gracias por habernos invitado. Vamos a iniciarnos a saludar a todas las chicas guapas que están presentes, a Microfirmaciones García, Microfirmaciones Esperma, y toda la banda que está presente. Hoy, sin saludos a la banda, ya no le leyeron la cartera, un saludito y nos vamos a dormir en la cárcel, dice por acá. Vamos rápidamente, hay nada de esta noche, corre la música, corre la música, corre el tema, al escritar ese volante de la música de César Juárez, sonido fantasma, corre el tema que nos dice. Tema para toda nuestra gente y en los Estados Unidos, hoy. Agradecemos a la seguridad presente. Y dice. Para mi compadre, que ya, que ya nos acompaña, sonido de la raza, y la mamá se echa. Buenas razas locas. Todo el mundo a buscar maletas. Buenas razas locas. Buenas razas. La Cris Doño Gallo Ángela Todos los anideros de canción ¡Muy reloj! La cara de gracias tenemos Mis marciales de Sperma El Copún Muriel Son Chihuahua Bailanes Sámos El líder, el líder es Copún Llevó el famoso Flaco Y la famosa Goliath Que nos está grabando el tipo ¡Muy reloj! ¡Muy reloj! Todos los anideros del color Llegó el día mirándolo en el reto Llegó la gana de Castellacuacán ¡Muy reloj! 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 La Cámara Castillacuá, la Cámara Castillacuá, la Cámara Castillacuá, la Giorgiad, mi personalidad, las gemelas, Con chico del baño Todos los seguidores de la raza Con chico del baño A la serie de chicos nueces Con un sonido fantástico De regreso Con un sonido fantástico De más cósmico Romandasana Richard Kevin El secador El sonido fantástico El sonido fantástico Una disculpa, disculpa Nada de salud ya nos dijeron Que quisiéramos, pero no Nos demandan capitán Los mayores que se brille en esta noche Gracias y díganos un poquito Vamos a continuar adelante Nombre solamente a todos Los maestro fantástico Te覺得 es muy nhiêu